La diafanidad es absoluta, como ustedes lo ven a través del YouTube. Así que, hola, Babi, ¿cómo estás? Ves ya tarde de Marte. Hola, hoy estoy con una tarde. Venía entrando y veía a las chicas todas en traje de baño con bronceador. Mirá, mirá. Porque se vienen preparadas para... Es amativo para esta época del año. Se vienen preparadas para que... Porque si no, se pelan cuando yo paso. Se les levanta la piel a las chicas. Claro, es tanto el furgada. O sea, te acercás tanto al sol que quema, efectivamente. La radiación mía. No tiene que ser de ícaro, claro. La radiación mía. Y caro y como. Claro, claro. Muy bueno. ¿Cómo estás, querido? Bella tarde. Bella tarde, Nelson. ¿Qué novedades tenés? Bueno. La realidad argentina. Ahí estaba comentando un poco Ignacio Ortero y la reunión de la CGT con el secretario de Trabajo, con el que es el ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Sí. Viendo cómo siguen las cosas, ¿sí? Viste que yo estaba pensando que en la vorágine de estar vigilando a los presidentes no nos dimos cuenta que hace 40 años que los jueces no juzgan a nadie. Ah, sí, claro. ¿Entendiste? Tenemos, parece que son bobos, porque hay que estar diciéndole todos los días, ¿y para cuándo una sentencia? ¿Y para cuándo, Cristina? No, ahora, después de la feria. Déjense de joder. Déjense de joder. Fíjate que hemos tomado como natural la justicia injusta. ¿Entendés? Por supuesto, por supuesto. Sí, bueno. Así es. Es parte de un gran problema que tiene la Argentina, que por supuesto es producto de la política, ¿no? Porque los jueces nos nombran finalmente la política, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? Porque cambian los políticos porque están los mismos jueces. No, claro, una vez que los nombran ya están, ¿no es cierto? Lo que pasa es que creo que es un círculo vicioso. Vos no podés poner en el gobierno gente procesada, porque automáticamente se envicia la justicia. Sí, sí, es así, tal cual. O sea, cuando vos ves jueces, algunos jueces que se han nombrado, que han sido escandalosos, decís y no, porque además el que está en el poder, cuando pone un juez, lo pone pensando en sí. Digo, mirá, voy a tener a alguien que a mí, si pasa algo, no me juzgue, ¿no es cierto? Bueno, está pasando. Sí, claro. ¿Está pasando? Bueno, abogado de Cristina, juez. Una vergüenza. Bueno, ahí está, ¿entendés? Y yo digo, y nos pasamos la vida viendo esas irregularidades. Los jueces de Melem ahora son ministros de justicia. Entonces, realmente, ¿qué pretendés? ¿Qué pretendés? Si pones al gato a cuidar a los ratones. Sí, sí, sí. Efectivamente, es así, es así. Porque yo pensaba, ¿no? Es patético. Criticamos a los presidentes con razón, a los diputados y a los senadores con razón, a los ministros con razón, pero siempre los jueces no se los puede, y no son, no se llaman jueces, se llama la justicia, no, se llaman jueces con nombre y apellido. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es un problemón que tiene la Argentina que va de... No sé el día que se va a solucionarlo. No, ni lo veremos, porque es muy difícil, porque es una trama, finalmente. Es una gran familia judicial. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Pero tenemos la gran familia política, la gran familia judicial y nuestra familia se muere de hambre. Sí, 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 claro. Para que la gente tenga idea que esto te afecta en tu vida. Porque un día vos tenés que tenerse un problema ante la justicia y te afecta. Pero lo que pasa es que es el efecto mariposa, una vibración de corrupción en la justicia afecta todo el organismo. Sí, sí, sí. Por eso te digo, yo hoy pensaba, estuve pensando bastante en esto de que, siempre pidiéndole por favor a los jueces, nosotros los periodistas, juzguen, condenen, como si nos estuviesen haciendo un favor, cuando tendría que ser algo expeditivo. Pero, además, a los fiscales que investiguen, cuando vos sabés cómo investiga un fiscal, oye, un fiscal, esto es lo mismo que, yo salí en el tema de Natalia Jaid, de testigo de la casa donde la mataron, o supuestamente la mataron. Y yo como testigo, las preguntas que me hacían, pero a usted le consta, pero cómo me va a constar si yo no estaba al lado. Pero como periodista nos llegan las denuncias. Pero usted sabe que este hombre vendía drogas, pero carajo. Ustedes son fiscales, tienen que investigar ustedes, no yo. Tienen que investigar, por supuesto, sí, sí, obvio. Entonces, la investigación de los fiscales se remite a que investigue el testigo. Totalmente. Más de una vez ha ocurrido en causas significativas que lo que nosotros tenemos es más fuerte que lo que tiene la justicia, lo cual es un bochorno, ¿no? Sí, sí. Miren, tengo esta prueba, a mí me ha pasado en un caso, miren, tengo este documento, entonces me acuerdo, lo tomamos, pero usted no lo tiene, no lo tenemos, es una cosa un bochorno. Bueno, una vez en Río Turbio, en dos campos que decían que eran de los Kirchner, me comentaron que había unos lugares para guardar plata, que no me constaba, pero era bastante fideligno, y que a los que hacían esas bóvedas los dejaban perdidos en la cordillera para que nunca más cuenten, se morían, va, a los que hacían el pozo. Bueno, es cerca de donde Marijuán hizo la excavación y encontró papel, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Después a los cinco años se dio que encontraron papel. Qué casualidad, se ve que un aborigen hace 200 años enterró carpetas ahí abajo. Río Turbio, en el medio de la nada. Bueno, pasa que lo llamo al juez este que murió, ¿cómo es que se llamaba Nelson? Ah, ¿cuál? El que investigaba a Cristina, famoso. Ah, ¿quién? Bonadio. Bonadio. Lo llamo a Bonadio y le digo, mire, juez, me acaban de pasar esta información periodística para que usted la investigue y dice, pero yo ahora estoy comiendo con mi familia, no es momento. Ok, listo, anda a cagar, viste, ¿qué querés que te diga? Voy a estar toda la vida siguiéndolo. No, no, pasa, pasa, pasa. Porque a vos y a mí, si nos dicen, tengo una investigación, aunque sea domingo de madrugada, te pones el pijama y vas. Sí, 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 sí. No, 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 no. Es tremendo. Por más las cosas... Una vez voy a contar esta anécdota. En el año 91, 92. Perdón, 93. Llegaba a Estados Unidos, entonces voy, había comprado, me acuerdo, una videocámara. Entonces la voy a declarar a la almana para pagar el impuesto. Pasa un carrito, ¿no? Por ahí, por el canal, entre comillas, verde, con un televisor, una heladera. Y entonces yo lo miro y el empleado de... El empleado me dice, es del diputado X. Entonces, bueno, yo por supuesto lo cuento en la radio. Puede ser una historia corta, digamos. Por supuesto que tenía el hecho que lo había visto y demás. O sea, bueno, el juicio casi me lo hacen a mí. Jodeme. Claro. Hasta que al final, un juez sensato dijo, no, esto es un disparate. Me dice, pero tuve que ir a una instancia superior porque el fiscal quería hacerme un juicio a mí por injurias y calumnia. No, bueno. ¿Conclusión? Sí, te escucho. No, conclusión, por supuesto, quedó impune. Porque le digo, mire, ¿y esto lo va a investigar alguien? No, Nelson, este... Ya, por supuesto, no lo vamos... Usted no va a estar libre de injurias y calumnia, pero nadie lo va a investigar, punto y aparte. Ya está pasando dos años. Bueno, si querés, si querés, te cuento algo. Hubo un periodista ahora acusado de 39, 40 casos de abuso de mujeres y que la justicia, bueno, ya pidió disculpas. Ya está, viste. Ya está porque es peronista. Sí, claro. Porque es kirchnerista. Ya pidió disculpas. No le vamos a hacer escrache, nada. Sigue tal cual, pidió disculpas. Y otra cosa que habría que sacar son los tribunales de puterío, ¿no? Esta vedette le hace juicio a este periodista porque dijo que la bombacha estaba rota. Eso ocupa fiscales, expedientes, tribunales, plata del Estado, para que después vaya a una conciliación, se den un beso y hagan Carlos Paz juntos. Total. No puede la justicia intervenir en puterío. Uf, por supuesto, por supuesto. Es así. Una vez hubo una causa que después se frenó que un famoso le hizo a un periodista por haberlo llamado una crítica Salame. Y a mí la justicia lo tomó, Bavi. La justicia lo tomó, efectivamente. Es peor eso. Es que después explica el juez en su fallo que no es ofensivo porque es Salame tipo Milán. Tipo Milán. Pero digo, ¿cómo un juez puede tomar esto? Porque si, pero señor... Es ridículo. ¿Por qué puede? Bueno... Es así. Una vez, en el gobierno de la Rúa, donde moría gente, 2001, batalla campal en la calle, me llama un tipo y me dice al aire, estoy en Mar del Plata y acá está Nicolás Gallo veraneando en el océano, no sé cuánto, mientras la gente se mata de morir en Nicolás Gallo era un aláter de la Rúa. Sí, sí. Y yo estuve mal, pero fue una expresión popular. Y bueno, saquen las patas del culo, ¿qué querés que hagas? Juicio oral y público, cuatro años procesados, por incitación a la violencia. Sí, sí. Ahora, yo escucho todos los días que dicen hay que matarlo a mi ley, hay que sacarlo a patadas en el culo, hay que pegar un golpe de Estado y nadie hace nada. Acaputo tirarlo al riachuelo. Sí, por supuesto. Y no ve ningún fiscal que por sí tome la causa. Entonces realmente, bueno, así estamos, ese es otro problema de la Argentina. Totalmente. La doble vara, además, de la cual la justicia es copartícipe, lamentablemente. Vos sos médico. No porque no haya jueces honestos y más, pero como sistema, digamos, hay lugar para eso. Y bueno, es que yo me reúno a veces con jueces honestos que sufren mucho. Sí, claro, claro que los hay. Los jueces honestos son pobres y sufren mucho. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Vos sos médico, sos médico, concertista y abogado. ¿No podés ser juez? No, abogado no soy por suerte. Bueno, es lo mismo. Realmente. Y ser juez es algo, es un honor, ¿no? Para cualquiera. Lamentablemente, termina siendo pisoteado cuando pasan todas estas cosas. Lo que pasa es que yo creo que los jueces tienen que ser votados por la gente en las elecciones, no puestos por los políticos. Eso es interesante como tal. Yo comparto el concepto, pero después sabés qué pasa. Digamos, vos vas a lo que son las campañas electorales y te encontrás con que también en la Argentina eso es un peligro. Claro. Tenemos un verdadero problema en la Argentina porque no tenemos sistema ideal. No, porque imagínate que con Cristina hubieras entrado todos los amigos de la lista y hoy... Era lo que quería Cristina, ¿te acordás? Claro. Lo que vos decís, entiendo lo que estás marcando. Mirá, seguramente vos conocés al juez, pero acá en la Argentina te pondrían hasta expreso como en las listas y la gente los vota porque decís, mirá, usted lo conoce este juez. No, pero está en la lista del partido que yo quiero y lo voto, ¿sí? No, pero no hay ninguna duda y después está la otra. Yo pondría al juez Meroncho. No, si Meroncho es corrupto. Ah, no sabía nada. Yo pensé que era decente. Sí, sí, sí. Porque después te enterás, viste, que el tipo que vos creíste que ponía la mano en el fuego era terrible turno. No, tremendo, tremendo. Bueno, doctor. Alegría de compartir el pase contigo como siempre. Somos los dos pilares que sostienen esta humilde radio. Qué divertido. Un beso grande. Vamos, Bavi. Buen programa. Un saludo para todo tu equipo. Seguían con más bien Río Darío. Chao, chao. Hasta mañana. En cada ciudad.